El que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en bebida feo hoy Estoy en Amalia, a mi no me de ni comida, ni bebida, ni juca Usted lo que tiene es que... Dame veneno, dame veneno Que quiero morir con la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo suerte Ay, dame, sácamele ella, coño Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien, se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su carácter No quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Sufriendo estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Mi cantinero Mi cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mi cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Y aunque no puedo vivir sin su amor Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate en mente a quemar ropa Te juro que me haces un favor ¡Avore! Después de ti no sé si nada muere Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infinito no me gané Un saludo para Bomba Marito Nasi Carwash ¡O Nasi! Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Tú tenías 15 años Cuando yo te conocí Y a los 16 cumplido Tú te entregaste a mí Y a los 16 cumplido Tú te entregaste a mí Recuerdo yo Aquella noche Cuando hicimos el amor Por primera vez Yo te abrazaba Y tú temblabas Sientes miedo de que yo Te hiciera mujer Yo te abrazaba Y tú temblabas Sientes miedo de que yo Te hiciera mujer DJ Adonis Nadie puede mandar En nuestros corazones Si somos tan felices Porque ellos no entienden Estaremos unidos Juntitos para siempre Mira Bachata Clásica Volumen 4 El que quiera ponerle su tiempo Que me aconseje Saludos para la gente De la cocina de Moysha Gente miedo de Nueva York Saludos Jeffrey Papeleta La gente de Lee Orlando La Guácerá D.A. Joan R.D. Don Reyes Haciendo historia Sigue la Donnie No le baje Toma Volví de nuevo Mami Otra vez A nivel de Bachata Cortavena solamente Ponte ready Ram, pam, pam, pam Atención Chuape Ahora que empiezo A ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó Tanto dolor O lo que quieren Es que mueran Por amor Ay, no, ya no No quieran más Verme llorar Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá no diría Si por amarte Hice buquería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide De tu corazón Dale No es brujería Un gran saludo Para la gente De Migración USA Bonito Heury Barbershop Joel Brito La gente De San Cristóbal Romo Coño No quiero más Verme llorar Dale Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Aboní Que ya le duría Si por amarte Hice brujería Que te robe el alma Y que eso es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Quien más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide De tu corazón No es brujería Ay, 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 ay Si no hay Roma Hasta el agua La Juca No bebemos hoy Ay Yo estoy volviendo Loco por ti Ay Y tú ni siquiera Lo sueñas No, 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 no No Yo no me resigno A perderte Ay, no Por ti Por ti Lucharé Hasta la muerte Ay, mujer Tocavaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Ay, me dejaste mi vida Coño Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Y tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Sigo en la embachata Donnie Corta buena Nomás Ay, ay, ay Te han dicho de mí Todo lo malo Que no soy Amor Y viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir Te mal informaron Mi amor Y han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir A nivel de bachata Bachata corta buena Solamente Aunque te digan Diciendo Un gran saludo Para la gente de Miami Manito Leo Fashion Sabes que te amo Solamente Yo compro todos los flows míos Leo Fashion Eloy Eloy no es bachatero Pero esa bachata le gusta Atención Eloy Saludos Convito Carlos Boutique Gracias a todo El que está apoyando El que se está suscribiendo En el canal de YouTube Que le está dando like A todos los videos Muchas gracias Estoy frío con ustedes Yo sé Como si va chateando Hoy No le haga caso Tu amor Poder separar Te viven contando Que No soy el hombre Que te va a hacer feliz Estando a mi lado Junto a él Cariciándole la cara Cuando éramos felices Estar juntos Estar juntos Y ahora otros sueños Convito con él Que te va a hacer feliz Que te va a hacer feliz No me abandona Si lo jurás tú Síguelo ahí Síguelo ahí Síguelo ahí Oye Es medianoche En un cuarto Romo Ella va a subir Oigo sus pasos Acercarse Veo la puerta abrir Abrir Así vestido Con horcar en él Sabanas de azul Cortinas de acera Y su cuerpo allí Dormiendo en él Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su ser Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su ser Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno 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 Si tú te vas Las estrellas no brillarán Ni las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Porque te vas No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Dios Ahí A nivel de bachata, bachata corta vena solamente Saludos para Joey, el único salsero que le encanta la bachata Marito Joey Abrissi también Dale bomba, estoy contigo, ven Y tantas noches Y tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Y no me lo quita nadie Sabes que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado Estar sobre tu cuerpo Atención la poética también si quieres No te vayas Dale No te vayas Por favor Manda tu nota de voz y ya Te dejes de en piedad ¿Sabes? Si te vas te juro que me quito la vida Oye, oye, oye Dios Dios No te sientas culpable No te avergüences de amarte Él quien sabe ahora dónde está A lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas No tienes por qué llorarle ¡Adoní! Sé lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta Amor no te da Solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala Él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas costa Sé lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Mira, saludo para el Teniente Méndez La gente de Baní Te encanta esta bachata De parte del guineo Atención Teniente Méndez ¡Venga! Me estás tratando mal Ya no eres igual ¡Comandante! Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué ¡Rombo carajo, dale! Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios, háblame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Y yo me iré ¡Síguelo ahí! ¡Oyeta, oyeta! Desde que te conocí Dios Me enamoré De ti Nadie podrá evitar Que tú seas Para mí Donde quiera que tú estés Yo iré Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo Y lo doy todo Por ti Yo lo doy todo Por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo Por ti No importa que hablen de mí Dios En eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí ¡Ay, ay, ay! Se está bebiendo, carajo, ¿eh? Un gran saludo para los camioneros La gente de las 18 morenas Los camioneros que me apoyan Saludos, ¿eh? ¡De miedo! Senciado Ruiz Migración USA Manito Pedro Perfume ¡Tu camarón! El dueño de la fragancia en Boston Pedro Perfume ¡Mío! ¡Jessica! Son las mujeres mías Que me apoyan de Boston también Manita Jessica Adición Paola ¡Bachata, robo, vamos allá! Anda, dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tengas que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Sigue bachateando Sigue bachateando Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Y vivir Como le digo al corazón Si te la sabe Y está bebiendo conmigo Salud, dale ya, mira Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor De mi amor Dale Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Nivel de bachata Bachata clásica Volumen 4 Bachata con sentimiento Bachata corta vainas Dale a Donnie Es una guitarra Que llegará Orlando La Guásara Anito DJ Furia Agente de Evolution Barbecue Saludos Peralta Fría, la mía Dale Brégalo El que esté bebiendo Que se ponga ready Ahora que vienen Bachata dura Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es Perder mi luz Yo sé que por siempre Te amaré Me compararás Con quien me arrancas Vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No sé Lo máximo Productions And the Build Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Porque yo sé que jamás Podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Hoy he venido a contar Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mí Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mí De mí Dale No te olvides de mí Marito Luis Machata, dale Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Tú te has metido Hasta en la sangre Que Corré Por mi piel Yo volveré A estar junto contigo Y venceré La distancia que hay Entre los dos Yo cruzaré Ese mar infinito Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor Dale No te olvides de mí Boyeta Dios Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Dice Nunca renunciaré a ti Mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti Mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Dale El vecino RD El vecino RD Y sus números Saludos Síganlo en YouTube El vecino RD El que quiera sacarse su palecito Siga al vecino RD Hace ready El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Seguimos en romo Bachata Sentimiento Amal Que vamos allá Que ahora sí hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenague A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti Mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti Mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida DJ Adoni Pero es que no está en mis manos Me enamoré en la otra vida Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te ha? ¿Cómo decirle que te ha? Si me ha preguntado Me dije que no Me dije que no ¿Cómo dice? Dame Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te voy a olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Me dice Dari que eso solo digo que le gustan a Ale Bomba Bachata Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Muchas gracias Esto fue la bachata clásica Volumen 4 Gracias por apoyar en el canal de YouTube Nos vemos la próxima Vamos a hacer lo que usted diga DJ Adoni Dari que no te aferres 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 Gracias.